Desde pleno centro de San Martín de los Andes, en la avenida San Martín, estamos disfrutando de esta jornada a pleno sol, invernal por cierto, pero con buena temperatura, buena nieve en el Cerro Chapelco, muy buena afluencia de visitantes en San Martín de los Andes, y conociendo un poquito más las características, la historia de esta riquísima ciudad de montaña. Ya hemos conocido Casa Kessler. Ahora te proponemos en Geo Viajes y Aventuras conocer a un personaje de los tantos que han llegado de diferentes puntos del país y del mundo para habitar buscando su lugar en el mundo a esta ciudad cordillerana. Vamos a conocer a Emiliano Celis, es un platero, es un hombre que trabaja muy bien con la plata, hace unos cuchillos realmente de novela. Lo vamos a conocer, esta es la historia de vida de Emiliano Celis. La historia de Emiliano Celis Emiliano Celis es platero, vive en San Martín de los Andes. Vamos a conocer un poco más, nos metemos en la intimidad de su hogar, de su taller, para conocer cómo es su profesión, cómo es su trabajo, el día a día de este artesano en San Martín de los Andes. ¿Cuándo llegaste a la ciudad? Mira, yo he llegado a la ciudad a quedarme a vivir hace cinco años y medio, con mi familia, y vengo a esta zona desde que yo tengo 18 años. Cuando pensé a ver qué lugar podía ser para desarrollar, para seguir desarrollando mi oficio, me gustó la idea de venirnos acá. También por otras cosas, porque me parece un buen lugar para criar nuestros hijos. Sí, has elegido un muy lindo lugar, realmente es una linda vista tiene este taller. Bueno, es difícil conformar a un cordobés que ha vivido en la sierra. Claro, ¿no? Sí, es muy difícil. ¿Viniste con toda la familia acá o la formaste acá? No, no, no. Yo vine con mi esposa y nuestros siete hijos. ¿Siete hijos? Y luego acá en la Patagonia hemos tenido dos más, así que tenemos nueve. Se tomaron muy en serio eso de poblar la Patagonia, ¿no? Al cual. Qué bueno. Nuestra vida no es una familia, una vida que por un lado está el trabajo del padre y por otro lado la familia siempre ha estado todo comprometido. Así que, bueno, es una experiencia. ¿Y esto viene de algún gen familiar, digamos? ¿Alguna herencia familiar lo tuyo? El gusto por las cosas criollas, por las cosas nuestras, viene particularmente de mi abuelo materno y de mi padre. Mi papá siempre fue un aficionado a las antigüedades, a la pintura y realmente él gustaba y amaba nuestras expresiones artísticas y artesanales. Pero desde chiquito, él siempre andaba buscando alguna pieza, algún mate que representara una región del país. Y yo tengo una imagen que me ha quedado en la memoria con él viendo una casa de antigüedades, pero que yo veía las piezas desde esta altura, ¿no? Porque era chiquito. Sí, sí, sí. Y las veía para arriba. Y lo tuyo, digamos, es este... Vos lo tomás como un trabajo, que de hecho lo ves, vivís de esto. ¿Es un oficio? ¿Es una profesión? Es un oficio. ¿Sos un artista? ¿Sos un artista? Ayer estaba pensando bastante en eso, porque un amigo me hizo una pregunta sobre la diferencia entre arte y artesanía. Yo creo que hoy ya no se puede hacer una diferencia entre artesanía y arte. Concretamente, lo que pasa hoy en el mundo es todo lo contrario. Si uno, por ejemplo, visita ferias de artesanos en Europa, te vas a encontrar que la mayoría de las producciones son seriadas y semi-industrializadas. Yo lo pienso diferente. Yo creo que una pieza artesanal que puede estar hecha en cualquier material y con cualquier técnica que el artesano elija, que gracias a Dios tenemos muchísimo en nuestro país y de muy alto nivel, para mí, entre una producción artesanal o una producción artística, entre una expresión artesanal o una expresión artística, es la actitud que uno tiene cuando uno hace algo. Ahora vos, Emiliano, vos trabajás en Plata. ¿Cómo estudia el proceso de creación? ¿Tenés alguna metodología? ¿Sos bastante metódico, estructurado? ¿Comenzás a una determinada hora? Mirá, eso es, por lo menos en lo que a mí me ha tocado, uno no puede dedicarse solamente a hacer piezas, sino que uno tiene que también aprender a relacionarse con la gente para poder encontrar ámbitos adecuados para mostrar el trabajo. Ha sido parte de mi formación como artesano escuchar las opiniones y las críticas de esa gente. Realmente siento una alegría natural y totalmente involuntaria cuando vuelvo a mi banco de trabajo a cincelar y tal vez sea un poco egoísta esto, ¿no? Sí, sí, no, 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 pero bueno, es la intimidad de tus cosas, tu taller. Ahora vos, Emiliano, vos trabajás en Plata, exclusivamente en Plata. Sí, yo empecé trabajando en Alpaca. ¿Cuál es la diferencia entre Alpaca y Plata? Bueno. Material, digamos. Sí, hay una gran diferencia. ¿Es considerablemente diferente? La alpaca no tiene... O sea, la plata es buscada particularmente por dos características. Una es por su belleza, que está dada por el color. Y la otra, por las características de maleabilidad. O sea, ¿qué es lo que un artesano puede hacer con eso? Concretamente, la alpaca vale menos de la décima parte de la plata y tiene un 85% de cobre, que dentro de los metales no ferrosos es uno de los más económicos. Y la plata tiene realmente cualidades en cuanto a maleabilidad y a color y a... expresa un brillo y una magia totalmente diferente a la alpaca. Ahora, cuando vos terminás tu obra, entregás un cuchillo, lo vendés. ¿Qué representa para vos ese momento, no? O sea, ¿cuánto te sirve a construir un cuchillo? Bueno, la venta de una pieza tiene varias funciones. Por un lado, la más materialista, que es cubrir las necesidades de la vida. Totalmente. Pero también tiene la función de ver qué es lo que la gente acepta y qué es dentro de lo que uno quiere expresar. No todo está aceptado por la gente. En la Patagonia todavía no se ha formado la expresión cultural propia en cuanto a platería. Entonces, es una cosa bastante comprometida e interesante estar acá y no dedicarse a hacer solamente lo que se vende o lo que se hace en otro lado y ya está predigerido que gusta. Sino tratar de hacer algo que vos digas, esto es representativo. Tiene que ver conmigo. Claro, tiene que ver conmigo, con la vida que yo hago acá. No con lo que yo pueda hacer comercialmente para vivir porque le gusta a la gente. Claro. Como ser humano, dentro de lo tuyo, tendrás objetivos, metas. ¿Qué sueño tenés? Mira, a decir la verdad con respecto a esto, la verdad que yo vivo día a día. Te lo digo en el sentido que en realidad no me interesa tener un capital o quedarme tranquilo económicamente. En realidad lo que me interesa es hoy tratar de hacer lo que me toca lo mejor posible, estar cerca de mi familia para no desatender todas las necesidades que pueden tener chicos y mi esposa. Y otra parte de la vida es el trabajo. No es fácil, no es fácil tratar de hacer todo bien. Hacer todo bien. Bueno, gracias Emiliano por habernos invitado a tu casa, a tu taller, a conocer tu intimidad, haber invadido un poquito tus cosas. Gracias a ustedes por interesarse en conocer mi trabajo. Bueno, con Emiliano Celis, Platero, vive en San Martín de los Andes, tiene toda su familia aquí, ya está radicado, convive con nosotros y es un personaje más que hemos conocido y visitado hoy. Seguimos con más. Bien, mis queridos amigos viajeros, llegamos al final de una nueva edición de Geo Viajes y Aventura en la pantalla de Canal 7. Espero que lo hayan disfrutado, al igual que nosotros, y hayan conocido un pedacito más de la historia, riquísima historia cultural que tiene San Martín de los Andes, a través de sus edificios emblemáticos, sus personajes, bueno, cada uno de los que hacen al quehacer cultural y nos dejan este legado importante para que nosotros se los mostremos cada sábado en esta pantalla. Que tengan una buena semana, que lo pasen bien. Hasta el próximo sábado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.